Bueno, es el momento de recibir a Sergio, el esposo de Rosario. Adelante. Tengo que ser enamorado de Rosario. El problema es que hoy en día por todo mi hija me agrede, me golpea. Yo trato de complacerla en todo. Incluso llevar a mí con sus hijos, pero creo que ella está neurótica. Actualmente creo que esa situación va a acabar con nuestro matrimonio. Mi hija me preocupa, también mi nieta. Ellas ven toda la situación y ven las agresiones de ambas partes. La verdad es que soy preocupado. Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Fíjate, una historia que debería ser una historia linda, donde dos personas que vienen de un pasado o de varios pasados tormentosos y que traen historias muy fuertes, llenas de dolor, se encuentran para cristalizar una relación, para vivir en otro tipo de amor, otro tipo de relación, ¿no? Se deterioró todo. ¿Qué pasó? Tú eres menor que Rosario. Así es. Cuatro años. Cuatro años. Y tú ya perdiste a una compañera de vida. Así es, dos matrimonios en los que yo creo que uno se perdió por cuestiones de salud y otra por igual... La mamá de América trascendió. Así es, la mamá de América falleció. Ok, ¿cuántos años tenía América cuando esto pasó? Nueve años. Nueve. Así es. Después rehiciste tu vida, intentaste volver a... Efectivamente, lo que yo quería es encontrar una pareja con la que yo me pudiera entender, poder sobrellevar todo el ritmo de vida que llevábamos. Desafortunadamente, vengo muy, muy molesto porque... Pues Rosario no pone de su parte, es una persona muy agresiva, intolerante. De verdad, yo ya estoy hasta acá de ella. En verdad, es una persona con la que sentí que podía haber una buena relación. Yo la amo, pero de verdad no puedo tolerar sus agresiones. Lo de... Rocío, pero también no me agrede. No nada más lo agredo yo ahí. Yo me defiendo. Ya me agrede, Rocío, ya... ¿Hace cuánto tú empezaste a defenderte? Ya agrede demasiado. Porque sé que antes te dejabas. Así como nada más ese abuelita y lo golpeaba. Tenemos un límite. Yo como le decía... Obviamente, cualquier persona. A Rosario, es bien difícil soportar tus gritos, tus enojos. Yo también trabajo. Pero no nada más grito yo, también está tu hija. Pero permíteme, en todo momento es así. Me interrumpe, no me deja hacer. Y es difícil que yo pueda... Déjalo hablar con Rosario. Incluso reclamar, no podemos dialogar. En todo momento es... Le digo lo que me molesta y ya se... Te contradice. Me empieza a... Bueno, voy a estar tranquila. ¿Nunca está de acuerdo contigo? En todo momento es... No es cierto, Rosario. La violencia. ¿Se siente agredida siempre? Sí, yo le decía... No es cierto. Yo le dije cómo he sufrido. Yo soy culpable de sus traumas pasados. Yo la trato bien, trato de complacer. La trato de, en todo momento, darle lo que ella necesita. Desafortunadamente, pues la economía no está tan bien. Pero, pues, ella me tiene que ayudar. No está la economía bien porque no trabajas bien, como debe de ser. Porque si tú trabajas como debe de ser las mujeres, ustedes no tendríamos que salir a la calle. Yo también, incluso... Yo no tendría que salir a la calle a trabajar. A tus hijos. Es difícil para mí, pues, complico todos los gastos. ¿Cuántos hijos tienes en total? Cuatro en total. América que vive contigo y tres más que viven con la mamá. Así es. Correcto. Y obviamente tienes que pasar una manutención. Pues sí, es importante. Ella no entiende eso. Ella entiende que... Bueno, en eso también creo yo... ¿Y la pasas? Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Rosario, independientemente, si la paso o no la pasa, yo tengo entendido que sí. Si no es así, pues lo tendrás que hacer. Porque pobres criaturas además, ¿no? Y porque además es tu obligación como padre. Pero también en eso debemos de pensar. Si vamos a involucrarnos con una persona que ya tiene hijos, que tiene responsabilidades, oye, le tenemos que dar un respirote también y apoyar esa parte. Ella piensa que es una obligación... No está recriminando. ¿Perdón? Ella piensa que es una obligación mantener a toda su familia. Yo le digo, es difícil para mí aportar en casa. O sea, yo en casa llego y doy lo que yo gano. Desafortunadamente, Rosario... No, no, mis hijos ya son grandes. Yo tengo un hijo en Cuernavaca. Sí, yo sé que ya se te fue uno. Tengo un hijo de 21. Pero no se te fue de vacaciones. Pero es empleada. Se te fue porque ya no aguantaba estar viviendo ahí. Ella sabe el dolor que le causaba a él y a todos los que vivimos en casa. De verdad, es insoportable llegar a casa y empezar a escuchar gritos, reclamos, reproches. Es una persona que, de verdad, yo no sé qué enfermedad tenga, pero de verdad me está a mí lastimando, me está perjudicando. No pienso tolerar más esto. El idilio que yo quiera con ella, hoy no lo tengo. Hoy en día tengo un infierno en casa. Y eso, como te decía... Pero también es gracias a ti, no nada más es gracias a ti. Te pregunto, Sergio. Te pregunto, Sergio. Dime. Si siguen así, están fracasando. Estando juntos. Es que él no entiende que también estamos los dos mal. A lo mejor muchas personas van a decir, ¿qué está diciendo esa señora? Pues para mí más fracaso es vivir en un ambiente hostil, infeliz, donde me estoy amargando la existencia, donde ya me sale todo lo que tenga que ver con itis, gastritis, colitis, todo. Y luego empieza el cuerpo a irse por otro tipo de sintomatología, ¿no? Pero, Rosy, yo tengo tres matrimonios. Yo tengo tres matrimonios en los cuales dije, es que ya, o sea, no pienso llegar a anciano, ya estar solito. ¿En todos te pegaban? No, no en todos me pegaban, pero sí entendí que... ¿Te fueron infiel? Sí. Pero no por eso creo que ella me va a hacer infiel. No, 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 es que a ver, a ver, Sergio, es que voy allá. Ok, tú te casas, y lo digo además con conocimiento de causa, porque yo me casé para toda la vida, sí, pero si la otra persona no se casa para toda la vida, pues no hay manera. O sea, no hay forma humana, no se puede. Entonces, mejor terminar las cosas amablemente, cada quien su vida, ser felices, verlo realizarse, punto, se acabó. Hoy en día es muy común, que la gente se separe por cualquier pleito. Yo lo que yo quiso decir es luchar por mi matrimonio y luchar por lo que ella... No, pues sí están luchando, ¿eh? Los dos. No, no, no. Pero, o sea, máscara contra cuacabellera, No, 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 la verdad es que para mí, como te digo, es muy importante cumplir lo que yo le decía, oye, yo quiero llegar contigo a adulto, quiero, pues no sé qué, si se viene a tu matrimonio. No se matan antes, ¿no? Pero también es tu hija. Si no es tu hija, no la sacamos de nuestra vida, también peleamos por ella. Siempre es mi hija, siempre es mi hija. ¿Tú crees que aquí el problema entre ustedes dos es América? No hace nada, no aporta nada de por si yo soy una mujer con carácter fuerte. No, te pregunto, ¿tú crees que el problema entre los dos es América? Es decir, si América se va a vivir a otro lado o el día de mañana, no sé, les pide un tiempo, se independiza, ¿el problema entre ustedes dos se va a terminar? Puede ser que sí. Puede ser que sí, porque mi neuroce se aumentó desde que está su hija en mi casa. Qué bueno que eres sincera. Me caes muy bien porque eres muy sincera. En primera, porque pides la ayuda. En segunda, porque eres sincera. Porque dentro de la palabra puede, existe una cantidad de dudas impresionante, ¿no? Y puede que... ¿Es sí mismo, Rosario? No, no, fíjate que no, es mucha sinceridad. ¿Qué estoy diciendo? Puede ser que sí, es la duda que ella tiene, porque no te va a quedar mal. O sea, yo casi puedo jurar que no es América. América es, digamos que, el pretexto. Para, es como si yo entro a un lugar y digo, híjole, está bien bonito, pero como que no, no me gustaría quedarme aquí, fíjate. Entonces voy a empezar a ver qué onda. La iluminación, no, fíjate que es eso, la iluminación, sí, es eso, el piso, es eso, el piso también. Y así, le vamos dando, le vamos dando, le vamos dando, hasta que dices, no tolero, ya no puedo estar aquí. O sea, están buscándole tres pies al gato, ¿no? ¿O qué opinan, señores? Sí, efectivamente, algo que me llama la atención y que creo que los dos lo tienen muy bien definido, pero hay que irlo acotando y guiando. ¿Cuál es el objetivo del matrimonio? El objetivo del matrimonio de conformidad con las leyes es la ayuda mutua, ¿de acuerdo? Y el respeto para llegar a un fin en común y ese fin en común es vivir juntos la estabilidad y lo que se llama, que se escucha muy fácil y que a veces es muy difícil de comprender que es la felicidad del ser humano como individuos y como pareja, ¿de acuerdo? En esta parte tú dices, ya no quiero yo sentirme lastimado ni violentado. En tus experiencias pasadas, el hecho de que te hayan engañado es un ejemplo de violencia psicológica, ¿de acuerdo? Ahorita estás en... y existe muy bien la descripción, me insulta, es violencia verbal, físicamente hay un tipo de violencia que ya ha sido manifestada por los dos y violencia psicológica y aquí hay algo muy importante que tal vez en esa parte te puede llevar a ti a tomar una decisión que creo que la has evaluado pero no has tenido el valor de ejecutar. Hay ocasiones en las que es más fácil verlo cuando ponemos esa situación en alguien a quien queremos y en esta parte evidentemente tú quieres a tu hija y en esta parte tu nieta es la que está sufriendo y absorbiendo como se dijo hace rato todo este ambiente y los ambientes son generadores también de violencia. Entonces, de alguna forma todos en conjunto están ejerciendo violencia sobre tu nieta. Tú ya has evaluado seguramente el hecho de separarte. Si quien estuviera en tu situación fuera tu hija ¿tú qué le hubieras recomendado? Pues que se fuera de ahí. ¿Y por qué no has tomado directamente esa decisión? ¿Qué te hace falta? ¿Te da pena? Te voy a ser muy honesto la verdad es que yo tengo una muy buena relación con mi suegra es una señora que me lleve muy bien y en casa me siento muy a gusto la verdad es que me siento muy bien cuando estoy en general con todos incluso con sus hijos con ellos digo con uno de ellos incluso le damos a golpes porque se metió a defenderla pero en verdad ¿Y eso es llevarse bien? No, no, la última ocasión ya lo que hizo él fue como ya ya estuvo y evítense y yo como le decía a ella ¿Mi hijo me tiene que defender? Yo entiendo pero como lo decía él él es una muy buena persona también o sea con todos me llevo muy bien yo creo que actualmente que lo único que no me llevo bien en casa es con ella es que justamente es eso tú hablas del entorno familiar así es pero el matrimonio es de dos personas ¿por qué no has tomado tú esa decisión? No en cuanto a la familia sino en cuanto a tu pareja Como lo comentaba yo a Rocío es que no quiero tener ya otro fracaso más en mi vida digo hoy yo encuentro la perspectiva que me dicen que es un fracaso estar en el matrimonio pero para mí una pérdida más o una relación más rota sería como pues sentirme fracasado volver a entrar en depresión volver a entrar en ese lapso en el que es tan difícil la transición de dejar a una pareja en el que incluso trabajar o levantarme me cuesta trabajo y es lo que quiere evitar por eso es que no doy ese paso pero sé que a la larga nos vamos a perjudicar más desafortunadamente me siento atado de manos por no querer sentir ese dolor Efectivamente y acabas de decirlo ¿sabías tú que prácticamente solamente del 100% de los eventos de violencia doméstica solamente 25% es denunciado por hombres porque la violencia en contra de los hombres también se da ojo en esta parte las mujeres son más protegidas porque tienen menos herramientas para poder llegar a pedir y a ejercer justicia pero los hombres en esa parte tampoco estamos desprotegidos y en esa situación directamente el ministerio público las asociaciones civiles e incluso las asociaciones gubernamentales como las instituciones para el desarrollo integral de la familia los famosos te pueden brindar tanto asesoría jurídica como asesoría psicológica que no te dé pena esto del fracaso de que hayas fracasado no es un fracaso la depresión te va a llegar y en esta parte Gaby nos va a poder decir mejor te va a llegar en el matrimonio o fuera del matrimonio pero tienes tú aquí que ver por tu integridad y sobre todo velo por la parte de la integridad psicológica y física de tu hija y sobre todo de tu nieta yo desconocía totalmente que podíamos denunciar incluso yo lo comentaba ¿en serio? de verdad yo comentaba con gente ¿hasta cuándo? ¿hasta ahorita? sí me dicen que se van a burlar de mí si yo llego con el ministerio público me van a decir ¿cómo cree? pues usted vea su tamaño y vea a la señora como que me van a hacer caso a mí solo que yo les diga entonces por miedo a perder mi tiempo o ser burla de las autoridades pues a veces me contengo como te decía yo lo que yo hago es contener la violencia con más violencia pero yo creo que no quiero tocarla me golpea también me golpea te lo voy a poner de ese tamaño no me contiene para empezar qué bueno que dices que ignorabas hasta ahorita el hecho de que puedas denunciar ¿por qué? porque muchas personas incluso se sentirán identificadas contigo y dirán ah no soy el único yo también lo ignoraba ok hoy por hoy ya los hombres como bien lo dijo Sergio ya también pueden alzar la voz se animan porque siempre han tenido el derecho lo que pasa es que nunca se animaban por vergüenza por el que dirán por el típico ay mira es que es el mandilón y siempre fue así pero hasta ahorita que ya quién sabe qué o sea entonces yo te voy a poner las cosas del tamaño que son qué prefieres salir de la delegación y que alguien inclusive te quiera hacer bullying y te quiera gritar ay miren ahí va por favor ahí va el que están golpeando o que en tu tumba diga perdió la vida por como te decía yo suponía que en cualquier momento que yo fuese a denunciar me iban a decir no le creo no porque ya las mujeres están protegidas yo los hombres también yo hubiera ido a denunciar es lo que ella me dice ella o sea si tú me denuncias yo voy a decir que también tú me pegaste rocío si él no me le diera él yo hubiera ido a denunciarme rosario esas amenazas no sirven de nada tienes que leer tenemos que leer tenemos que informarnos para eso es este foro para informarnos equidad de género ¿has escuchado la palabra? pero yo creo que ¿qué quiere decir equidad? a veces las mujeres sobreprotegen y a uno como hombre nos desprotegen no señor ese es mi caso equidad o igualdad de género es que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones ojo algo por lo cual nosotras las mujeres luchamos durante muchos años de pronto hay cosas que a muchas se les revirtieron y que como que no les ya no están muy de acuerdo pero yo creo que equidad de género es eso que tengamos los mismos derechos que la justicia sea a la par que las leyes sean a la par ¿cómo lo te van a escuchar? cuando llegan las patrullas en el caso cuando nos hemos agredido han llegado las patrullas y desafortunadamente así es ¿y se los han llevado? ¿el lado de la lavadera? ¿cuál se los llevaron? y yo fui se cayó se cayó se los llevaron se resbaló yo lo que quería contenerla me avienta por una barra que teníamos caigo y me golpeo ¿cuándo fue lo de la lavadera? pues tiene como un mes aproximadamente eso yo fíjate yo ese hubiera sido si ya aguanté ahí digo yo con permiso mucho gusto doña Silvia la quiere un chorro es que no me pegó a ver mi vida creo que te amo pero la verdad pues me amo más yo porque imagínate realmente caes un poquito más a la derecha a la izquierda yo no sé cómo hayas caído te deslocas yo voy a reconocer que también obviamente al levantarme y sentir obviamente el golpe pues mi reacción no fue de las mejores o sea si fue levantarme violentamente se lo tuvieron que llevar porque él me estaba golpeando a mí y es lo que me decían ¿sabes lo que me llama mucho la atención? que por un lado estás bien consciente de todo esto que están viviendo y que es un ambiente súper hostil y tóxico por supuesto y por otro te tratas de justificar siempre yo siempre se lo he dicho y esa parte es la que a mí no me gusta porque esa parte es como el diablito que puede saltar en cualquier momento y es el que me hace un último le voy a dar un último a ver si aguanta ¿no?